Un 15 de septiembre como hoy, pero en 1949, nos dejó físicamente uno de los escritores más grandes del Paraguay. ¿Por qué digo? Porque sus obras siguen proyectándose en el tiempo. Hay algunas que ya sobrepasan los 100 años, sin embargo, seguimos escuchando a los paraguayos y por sobre toda la cosa con mucha pasión y mucha atención. Emiliano fue herido en un 3 de noviembre de 1948, en un confuso episodio, y lo hirieron de la espalda o en la espalda. Y a raíz de esa herida, de ese disparo de un arma de fuego, se le quedó la bala en la columna y quedó como semi-inválido o parapléjico. Y de noviembre del 48 a septiembre del 49 fue seguramente su calvario, su viacrucis, como se dice. Y bueno, se nota que sufrió bastante en ese interín de su… ya en el lecho de enfermo, seguía escribiendo. Y una de las penúltimas obras que registró Emiliano se llama Mi Pluma. Y ahí Emiliano demanda y denuncia prácticamente todos los motivos que pudieron haber sido la causa de su asesinato. Indirectamente, hasta incluso debajo de la obra de Mi Pluma, puso frente al odio la sangre y el dolor. Eso no forma parte de la obra, pero sin embargo puso debajo de Mi Pluma. Mi Pluma se llama la penúltima obra y también hoy día musicalizada. ¿Nosotros también la historia habla de crecimiento de otros intelectuales? Sí, otras personalidades muy influyentes en nuestra historia sociocultural también. Primeramente por cronología histórica. Primero falleció un 15 de septiembre Emiliano R. Fernández. Posteriormente en el 73 falleció el coronel Rafael Franco, quien fuera presidente de la República. Y en el 74 falleció Luis Osmer Mesa o Luis Alberto del Paraná. Gracias. Gracias. Gracias.